Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en la continuación del videojuego de los Simpsons Hit and Run y lo habíamos dejado aquí con la buena de Lisa, con su traje de Lisa guay y nos faltaban cositas por hacer del nivel a ver si nos da tiempo a hacerlo rápido y furioso así que vamos a ver el estado del nivel, porque no me acuerdo, ser sincero, de como lo habíamos dejado las misiones principales las habíamos hecho todas, vale, nos queda una misión extra dos carreras callejeras, comprar vehículos, un gag y una abeja, eso va a ser el ojoido yo creo vale, vale, vale el gag y la abeja a lo mejor están en el motel, que ya comentamos en el capítulo anterior que si no visteis muy mal porque estoy haciendo una seriasa con este Simpsons Hit and Run, comentando las cositas que vamos viendo ahí y tal mis comentarios de los capítulos, de lo que yo me acuerdo, pero vaya yo creo que lo comentó bien el juego así que sin más dilación, por ejemplo, este es el restaurante del capitán del barco donde le echan a Homer, si no lo recuerdo mal, cuando le echan de comer mucho marisco porque es un come y bebe, o sea, un come todo lo que tú puedas y claro, Homer no tiene tope y le quieren echar porque si no la arruinan al pobre hombre vale, aquí tenemos una carrera que es de Ralph, así que vamos a dar botón acción vale, carrera de controles, vale, me gusta ah, no, es con gente, guau, pues estoy fridísimo vale guau ah, es para este lado es que no he calentado, eh vengo fridísimo hoy encima me siento un poquito bob, así de ánimos, pero sí que me apetecía y esta hija de... o sea, vamos ah, no, no era aquí el atajo, estaba aminorando porque pensé que... el atajo está aquí, no lo vamos a hacer ni heblas, ya os lo voy a decir, tiendo, bro lo siento, chico, vas demasiado despacio nos ha hecho la 13-14 del coche este nada más empezar con el choque ese en plan porque sí bueno, al menos así conocemos la pista, sabemos cómo es sigue cuenta, ¿no? vale, sí, sí yo ahora es cuando tienes que ir justo por el gym, eh cuando nunca ha sido así, pero vamos ya sabéis que este juego a veces se inventa normas guau vale, vale, lo tenemos, vale, me concentro y vamos a por ello como dijo J. Perlix Rojo, voy a por ello yo, voy a por ello vale o sea, que esto es lo que siente uno cuando va rezagado ¡Hala! oye ah, es March con la que estamos compitiendo yo solo te digo una cosa, ¿por qué? me odian tanto los coches de este juego vamos a hacer que se choquen ellos uy, claro ya ahí ya, uy ya, no, no me fastidies y ahí frenan los dos pero en la anterior me embestieron totalmente oye, esta carrera, ¿qué les pasa? mamá por favor gracias ¿qué les pasa? oye, el coche de Lisa derrapa mucho, eh no estoy tocando el freno de mano nada y está derrapando ella sola, eh pero vamos, nuestra madre está loquísima, eh está anuntiéndola pero bueno hemos cogido bastante distancia ahora ¡eh, eh! ¡eh! ¿lo habéis visto, no? ¿por qué me he chocado? ¿con la nada? ¿what? bueno, hemos ganado aún así os juro no estoy, no estoy borracho, ¿no? o sea, me he chocado contra el vacío contra la nada, ¿no? no sé qué raro, eh curaría, eh o sea, luego lo cuando edita el vídeo lo miraré ya, si me acuerdo, vamos por la primera curiosidad pero vamos curaría que me ha salido en una esquina y me he chocado aquí viene una llave inglesa vamos a pillarla ahí sí que me he chocado yo porque 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 ha sido un poco inútil vale, pero aquí se podía ir al motel creo, ¿no? si no recuerdo mal sí, vamos a hacer este salto de fe ¡SALTO DE FE! ¡ULE! vale, el reservatorio estaba por aquí ahí vemos un cartel de nuestro querido Radioactivo Man que le diera muy poco protagonismo la verdad al Radioactivo Man podrían haber hecho más cosas guays con él no sé si en las últimas temporadas que ya le hacemos perditas han hecho algo con con el personaje pero jugar un poco con él ¡WALA! me mandó la cuneta al coche ¿no? si veis siempre los de las misiones de carreras son mafiosos las que nos dan dinero solo son carreras ilegales vale aquí vemos el último gag ¿eso es el gag, no? es mi acompañante o no ¿está al nivel? ¿no es? ¿en serio? gags 9-11 de gags nos faltaban dos no uno y esto no es un gag vale pero aquí sé que está la última cámara avispa ahí está nos faltan los gags entonces a lo mejor no se nos dejó alguno en la tienda de de cómics pero voy a darle mucho por si acaso y si os fijáis es un tarot de los de la mafia o sea no es siempre el mismo lo que yo no sé porque eso no es un gag lo que acabamos de dar yo sabía que sí bueno avispa sí que las tenemos vale a ver vamos a ver el estado del nivel 20 de 20 nos falta comprar vehículos no conseguir los vehículos por carreras y la misión es strano sí y dos gags podemos revisar en el observatorio a ver si es ahí aunque me parecería raro que nos le hayamos dejado ahí el gag a lo mejor en la ciudad yo creo bueno vamos a buscar la carrera que nos falta y la misión extra y si no encontrar los gags de camino pues a lo mejor volvemos otro momento a revisar y continuamos con march en verdad voy a ir por otro lado que diandres en el campeonato con Krusty hicimos el del cerdito y el de la bandera había dos dos gags ahí en el estadio en el estudio de grabación hicimos también gag creo así que yo creo que a lo mejor por la ciudad que lo hemos esperado menos tiene que haber gags que no hemos dado porque si encima son dos es que como no me acuerdo exactamente que encontramos en el estudio de la televisión de Krusty y tal pero yo creo que ahí si que lo encontramos todo Krusty and Friends vale en la fábrica de cerveza eso ya lo vigilamos o sea ya lo chequeamos se supone que se supone que está todo vale vamos a ir con cuidado por aquí por esta zona que lo hemos visto menos ahí se supone que no hay nada en principio así que vamos a ir por aquí a chequear eso nos teletransportaba lo del faro por aquí no sé si habrá algún gag esto pensabas que era un gag y no era un gag que eran las luces del coche por donde el casino a lo mejor por lo del casino podría haber algún gag aquí no había nada dijimos lo bueno es que nos encontramos las avispas que suelen ser lo que más se nos suele complicar bueno eso nos ha complicado tanto pero vamos dejarnos cositas nos hemos dejado más avispas que otra cosa en los niveles vale aquí no veo nada que brille algún sitio que podamos entrar que no hayamos entrado creo que no creo que hemos entrado en todos los sitios aquí de momento no se puede interactuar aquí es donde vamos a ver la película luego más adelante cuando acabamos el juego en el restaurante este de comida no no es que me suena que había un restaurante uno de 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 un 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 crastiburgo en el que si que se podía dar al botón para un timbre o algo así me quiere sonar vale por aquí hay ballitas así que si hay ballitas entiendo yo que no hay aquí hemos estado y no hay pero tenemos la última carrera que nos queda vamos a checar antes de ir a por Nelson o esta zona Ah, aquí está la misión extra de Skinner También, acaban de atropellarle Ay, mira, aquí está lo de Es una referencia a un capítulo Cuando van a unos almacenes estos de De reparación, que es el rey de los almacenes No, no que van Que es como, es un cartel en plan Super Machista de una moviendo las Bubis o algo así, es como No sé cómo puede vender eso, y es como, al rey de Al rey de la ferretería Le funciona o algo así, y sale moviendo el culo Y era como, ah Era algo así de ese rollo Y era como, ah, cómo puede hacer ese tipo De policía, y es como, al rey de la ferretería Funciona, y sale moviendo el culo y es como, ah Interesante Vale, ahí dimos un gag que era el de Magui A lo mejor nos hemos dejado Alguno en la mazmorra del androide Que podría ser No descartemos Cosas El contenedor este, ya le dimos No, el del barco este se podía dar, ¿no? Sí No tiene miente que nos hemos dejado ningún gag por aquí Yo creo que habrá sido en la mazmorra del androide Donde nos hemos dejado el gag Uno de ellos, al menos Y otro en el laboratorio Ese me ha puesto, al menos Vamos a ver con Skinner Uy, qué feo está Skinner, ¿no? ¿Varta ha desaparecido? ¡Qué tragedia! Para distraerte de tan horrible pérdida Que todos lamentamos ¿Por qué no me haces unos recados? O, como yo digo, unos quitapenas Unos quitapenas Bueno, buscar ese pequeño monstruo Digo, un tesoro no sirve de nada Es mejor que recojas la ropa de mi madre Del Tinten Misión epicarda, ¿eh? Director, ayúdale al director Skinner A hacer sus recados Antes de que se acabe el tiempo Esta canción sí que me encanta Voy a coger el atajo porque no sé si Está aquí la vuelta a la esquina Uy, qué mal se mueve este coche, ¿no? Vale, pues sí que había que coger el El atajo Está la madre de Seymour detrás, ¿eh? Y si os fijáis tiene casas militares En el maletero Un casco ahí de Del ejército Vale A lo mejor donde está esa llave Hay un botón o algo, ¿eh? Porque me parece muy raro O sea Ese sitio en particular Vale, pero aquí Esto es que nos viene bien Este atajo Está aquí Vale Y te de en medio, por favor Me pongo en la llave Porque estamos muy jodidos el coche Mejor asegurar que no se fastidie Y luego vamos a mirar lo de Lo de donde estaba la llave Porque a lo mejor ahí hay algo Sí, quiero Ay, por Dios ¡Glutamato! Me tengo que meter por el otro lado, ¿no? Entiendo yo Pero veis, está ahí la madre de Skinner Director Skinner No puedo seguir ayudándolo Necesito encontrar a Bart Listen, me disculpo Desde lo más profundo De mi corazón De veterano de Vietnam Te prometo Que la siguiente parada Será la última ¡Qué mal se conduce este coche! Madre mía Le cuesta girar una barbaridad Os lo juro, ¿eh? O sea, lo noto como Como si fuera un tanque Vale Sí, madre Madre, no No mires por la ventana Vale Que sí Pítenlo lo que quieran Vale Doctor Nick He venido a recoger Los objetos personales Del director Skinner Hola, niñita Aquí tenés La crema contra los hongos Para el director ¡Ugh! ¡Ugh! Vale ¿Nos va a atacar a alguien? Parece ser, ¿no? ¡Didi Mau! ¡Didi Mau! ¡Didi Mau! ¡Didi Mau! Eso es de un capítulo Cuando Bartlett tortura Voy A Skinner Que le metió una bolsada De pelotas Le dice ¡Didi Mau! ¡Didi Mau! Mientras se le obliga A trepar por una cuerda Y estás quedando en plan Te he dicho que es físicamente imposible Trepar por una cuerda ¡Me cago en mi vida! ¡Pero en serio! No llegamos, ¿eh? Venga Venga ya Venga ya Venga ya O sea O sea Mi opinión, ¿eh? Mi opinión con los Mi opinión sobre los coches De este juego, ¿eh? O sea La inteligencia Mírala O sea Sí, madre O sea Yo me cago En los coches O sea O sea Me choco Contra un árbol De mierda Que se parte Súper fácil Mi coche Y mola ¡Ay! Se me ha dado la pinza Pensé que se había guardado El checkpoint de la misión anterior Bueno No sé si vamos a hacerlo bien Pero bueno Se intenta Ay, está bien Hasta tu velocidad Me desagrada Madre mía Este coche O sea Os juro que no puedo con él O sea ¿Lo escucháis como acelera? Os juro Que Que es así de verdad O sea Bueno, luego voy a dejar aquí el coche preparado Pero va fatal Va fatal y tomas poco tiempo encima de la misión Bueno Saltamos Tiramos esto Ay, dios míito Y estoy frenando el pelo de mano, eh Frenando así, eh O sea, no No estoy haciendo la broma De que va muy lento Os lo juro Me he cao Me he cao petao Madre mía Sí, madre Viaja en el coche lejos Para que nos dé tiempo Un poco de trampita Porque en principio Usaba que se activa Cuando te metes en el coche Necesito hacer más ejercicio cardiovascular A ver Dame la crema Para el culo Que bien me vendría un pony ahora Vale Y cogemos el atajo Y llegamos Vale Vale, coche le he parado Puedo con esta curva Que es donde los NPCs se vuelven más locos Vale Vale, esto he sido yo, eh En todo el mea culpa Ahí está, ahí está Llegamos, llegamos, eh No, no, por coneta, no Ahí está Ya está Hemos recogido la ropa de mi madre del tinte Tenemos cena para Edna y para mí Y algunos objetos personales Ahora ayúdame a encontrar la tienda Donde venden la gelatina favorita de mi madre Esto es ridículo No puedo continuar haciéndole recados He de encontrar a Bart Supongo que estoy en deuda contigo Por ayudarme a hacer esos ridículos recados Si necesitas ayuda para recuperar el cuerpo de tu hermano El cuerpo vivo de tu hermano Llámame Soy la reina del mundo Mi ensión está cumplida El sedán de Skinner Que vamos a atacar con un palo Vaya Uy, nos hemos teletransportado Vaya Pero voy a meterme en la tienda de la androide Que está aquí al lado Para chequear que no nos habíamos dejado ningún guac Pero vaya mierda de vehículo O sea, os lo juro Va más lento que Lentini Uy, pero aquí nos hemos metido alguna vez Sí, aquí cogemos una avispa o algo, ¿no? Sí, por aquí hemos estado por arriba Vale, vamos a... Ah, mira, encima si nos compramos el traje que nos falta Creo que nos faltaba de comprar O cambiamos de traje ya que estamos Vale Nos metemos dentro A ver Lisa normal Que ya tenemos Nada Lisa Florencia ya hemos puesto Nos faltaba Lisa Hockey Lisa Hockey Comprado Vale Este ya le dimos, creo Creo que no hay nada más El botón de opción es para esto En principio Y esto es para este de aquí Ah Relativo mana es un gag No sé si le dimos Ahora lo chequeamos Vale, nos ha dado moneda Nos faltaba ese Aquí no hay nada más, ¿no? Mira, le podemos mover ¿Dónde va a ser, señor? No, hasta aquí No nos dejamos más Vale Eso no es nada ¿Dónde va a ser, señor? Y el Escalester Este no tiene botón de opción, ¿no? No, no salta todo el rato esto Vale Vamos a chequear Si que era un gag Nos falta un gag A lo mejor en el observatorio Nos lo hemos dejado A lo mejor en el campamento Caracitico Es algún lugar conocido Y nos falta la carrera esta Que está aquí al lado Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Nos falta un gag solo Un gag y la carrera Ya os he dicho que sí ¿Veis que os falta siempre algo? Los sitios más comunes Suelen ser los que Los que suelen estar las cosas Vaya Correr con un coche Allá voy Vale La carrera está para la izquierda Está por aquí ¿No? Era Nelson Sí, era Nelson Vale Esto no era un gag, ¿no? Esto de aquí No, esto no es nada Vale Porque habla como una oveja Otra carrerita Contra nuestra madre ¡Mírales! ¡Hola! Ya la hemos liado Hola mamá Con nuestra madre ¿Qué les pasa? Pero No volquemos el coche, por favor ¿Alguien me explica Que clase de drogas Toman los de esta carrera? Ya no sé Que asco es alto No digo vueltas Me cago en Ha reventado el coche Ahí Lo bueno es que se ha chocado mucho Lo bueno es que yo también No sé si hacer el salto Con menos aceleración Ahí Pero es que tengo que Intentar alcanzarles Nos faltan dos vueltas Bueno, el coche va a explotar Al final Última vuelta No sé si alcanzaremos a Marts Pero Comentarios Comentarios, por favor Ese coche Kamikaze Que ha dicho No, no, no No puedes ganar esta carrera ¿A qué ha venido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Madre mía Te juro que no es normal Lo de este juego Ahora si conseguimos separar El truco es separarse Si consigues separarse De los coches Estás bien Es que aquí no sé Cómo girar He enminurado Pero no No ha sido suficiente No ha sido suficiente Tengo que calcular bien ahí Tengo que deshacelerar bien Aunque sea como una abuelita Mejor, yo creo, ¿no? Porque no perdemos tanta velocidad Ni tanto tiempo Vale Aquí dejamos de pulsar Damos hacia atrás Mantemos el giro Y perfecto Puedo con no hacernos mucho daño Que Estoy tomando muy mal ese giro Porque estoy intentando Ganar velocidad Me cago en mi vida O sea, como los otros van más lento Se me han chocado en el medio lado No vale, tío Marchócate, por favor Adiós, coche Voy a terpudado en esa zona Entonces O sea, va a llegar un momento En el que los otros Se pueden chocar contra mí Curioso Un puto Pero curioso Vale Increíble curva Lo que hemos tomado ahí Me encanta ir en cabeza Corras Vale Desaproveche Hay que tener cuidado Siempre aquí Cuando cruzamos esta zona Ahora que hemos avanzado ya Vale El problema es que Tampoco te creas Que se ve mucho la derecha Cuando estás en cabeza Vale Esas esquinas falsas Madre mía Tráfico Todo la derecha Vale Vamos bien Vamos bien Y ganamos Y si Y si Gracias, gracias Lo sé Lo he clavado Me ha costado Piedad el concepto Pero lo he clavado Vale Hemos hecho todas las carreras ¿No? He estado al nivel Cinco vehículos Como lo veis Nos falta un gag Vamos a chequear Lo que os he comentado Vamos a ir al Al observatorio Debería haber prestado Más atención Al observatorio Y a Necesito hacer más Ejercicio Cardio Y al cambiamento Crusty Que son los únicos Estudios Amigos que Puedes meter Podríamos revisar Si no Al mayores A muy malas El El ¿Cómo te dice? El estudio Crusty Vale Mi comentario Vamos a ver Aquí Vale Aquí no hay ningún gag Ya por curiosidad Quería saber si había algo Pero vamos Que yo sepa Creo que no nos hemos dejado Nada en el Estudio y grabación Es el que más fresco Tengo en la cabeza Y juraría que eso está bien Vamos a hacerle salto de fe Es que en el muelle No hemos visto ningún gag En el muelle A mi me parece muy raro Que no hayamos visto nada Dentro pillamos la tarjeta Y todo eso Así que imagino Que no estaba pensado Para que hagas Yo me imagino Que ha sido En la velocidad del fling Que habría algo más Con lo que podamos interactuar Vaya Y no nos enteramos Vaya por Dios Un gitana Uy Como es que iba Dar a mi sí Me da culpa Uf Que el verdad Me estoy marcando Vale Ahí ya no Ahí ya me da igual Vaya Eso ya no soy culpa mía Vale Es pared Vale Segar nos lo contó Ya que hemos avanzado Voy a guardar rapidamente Por si acaso Guardar por ciudad O lo que dirán Ahí está Que no quiero repetir La misión que acabo de hacer Que como se pete el juego O algo Ahí está Mejor que lo hay que curar Y con las misiones principales Me da un poquito igual Pero Con las secundarias Quiero ser más cuidadoso Vale Por fuera no había nada Que pulsar Así que Vamos a ver dentro A ver La alarma Vale Acción La máquina de momento perpetuo Que le hemos dado Que le hemos dado ya Tiene nada más Para dar Ese es el mono Le hemos dado ya Esto es para el combi de ropa Anda a ver Que un chulo Yo sabía que se podía ver aquí Un gag también Pero no nos han dado Este no vale para nada Esto es la tienda Esto es la tienda Así que nada Aquí parece que está todo Este se repite continuamente Perdón Vamos al campamento Krusty Y si no Si no No sé que chequear El estudio Y grabación Y si no Vamos ya con March Avanzamos un poco Su historia Krusty está aquí al lado Tampoco hay mucho Que chequear aquí Pero bueno La bandera La cambiamos Ahí está dado Esto estaba dado Y aquí dentro No había nada ¿No? Esto nos llevaba Hacia abajo Como no Nos lo hemos dejado En el estudio de grabación O estudio de grabación A puerto Tiene que ser Porque son Lugares muy amplios La ciudad más o menos La hemos pateado A patita Y no hemos visto Nada así raro El del motel Le dimos Y no contó Como baja Así que Voy a coger la llave Ya que estoy Aquí dimos Al contenedor Que ya está hecho La mazmorra de Android Está hecho La vamos a checar Por la izquierda Por si acaso Pero esto no es un gag No se puede dar Aquí no hay ningún timbre Oh no Yo apostaría Que al final Va a ser el puerto Donde nos hemos dejado Las cosas En el puerto Dimos el de Los pantalones A lo mejor No lo contabilizó Bien Pero Podemos Rechequearlo Ahora que veis Que no hay nada más Por aquí No hay nada Para pulsar Aquí tampoco Aquí tampoco Espero que sean reciclables Ahora ojo el puerto Ya hemos mirado Así que Vamos a omitir Por aquí nada Por aquí nada No hay nada Para pulsar Es que el cochecito este Parece un gag Pero no es un gag Es el por si acaso Para Tercionarme Pero No Esto no vale para nada Lo otro Solamente Teletransportaba Vamos a ver Lo de los pantalones Por si acaso Pero vamos Yo creo que Sí que está Bien pulsado Adiós a mis ahorros Para la universidad Espero que sean reciclables Vale Dale Modo el coche Uy Por este lado No se puede Pero por aquí No Por aquí sí No Este ya le dimos Sí Esto está Dado Dadísimo Ahí arriba No había nada Y en el otro lado Tampoco Porque si Ya lo tenemos Chequeado En la fábrica Dab No había nada En principio No me acuerdo Lo que hicimos En la fábrica Dab Cogimos avispas Creo solo Pues estudio de grabación Yo creo Que nos lo hemos tenido que dejar Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale El estudio de grabación Nos hemos tenido que dejar algo A ver Por aquí no hay ningún gag Ni nada por el estilo Nada que pulsar Es que yo juraría Que una vez que os faltaba Era el del motel Pero no es un gag Según el juego Así que Aquí no hay nada Necesito hacer más ejercicio Cardiovascular Estos son cajitas Solo para testar A lo mejor nos dejamos Una salita Vale Ese es el atajo O sea que no Vamos a chequear La derecha Y vamos a chequear Lo del motel Otra vez Y si no Ya pasamos con March Porque no hay ningún lugar Más que haya dicho De visitar O sea nos faltaría Este principalmente El puerto Lo hemos visitado ya Y no hemos visto nada Voy a saber Donde nos hemos dejado eso Algo aquí Que podamos Estar una cámara O algo así Pero No tiene pinta Por arriba si va Lo de la carta Que nos faltaba Pero no No hay Aquí no hay Ningún lag A un contedor de basura Que ya hemos dejado Que necesitemos Pillar Pero Me parecería Claro De narices Yo aquí diría Me atrevo a decir Que no Que no nos hemos dejado Nada Y algún sitio Más que nos pudiéramos Meter En esta zona Creo que no No Vamos a dar El del motor Que a lo mejor Es que se ha bugueado Y si le damos De nuevo Nos lo cuenta Yo es que Es uno de los Que nos faltaban Pero ni contabilizó O a lo mejor Cuenta No Porque no creo Que cuente Como acción De las cartas De todos los niveles Sería un poco Broma A ver Pero claro Que no se han dado Moneda Y aquí no me habíamos venido No 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 cuenta Es que un motel Les planteo para este Y que no cuente Como va Me parece muy raro Donde Flint Parece que estaba Todo Alguna casa Algún contenedor O sea Pero donde 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 Es que es en el puerto Yo creo Yo creo Yo creo Porque va a ser Que va a ser En el puerto Alguna chorradita Que nos hemos dejado Vamos a ver Que sea eso Que el de la carta El de verla El El Easter Egg Este De todo Cuente como Gag Que me parecería Raro Porque es una cosa Independiente Contenedor De basura Le dimos La bola De Maggie Le hemos dado Dos veces Pero Vamos a darle Una tercera Nunca se sabe Yo creo que es en el puerto Porque estas casas Si que no tienen vallas Aquí a lo mejor habría algo Para pulsar Pero no hay nada Y aquí abajo No hay nada ¿Ves? Esto es para lo de la Para ver la peli Pero no hay botones Ni nada Este no se podía pulsar Creo Dejar nada Con ello No Vamos a chequear El puerto Y lo dejamos Si no Necesito velocidad Más velocidad Porque no veo Aquí nada más Por debajo Del puerto Tiene que ser Por aquí Vamos a salir del coche No creo que sea En el barquito este Pero Una ostra A lo mejor es una ostra Que se abre De aquí No No tiene pinta No tiene pinta De estar hechas Para Para abrirse Pero la idea ha sido buena No se me negara Uy Vale El mar no chupa Mira que cuando he visto Las ostras Digo Una ostra Que le das a la F Y se abre Pero no Porque no están No están hechas Ni tiembrito azul Y aquí nada ¿No? No Esto no vale para nada Vamos a ir andando Por el puerto A lo mejor la tienda De aperitivos Del capitán Que hambre Y se pueden relacionar Con el Pero los animalitos Estos no valen Para nada Check Hay que ser Alguna tontería Que nos hemos dejado Por aquí La antena Se da el radio No tiene nada Tula Así que no La tienda De tatuajes Que hay aquí A la derecha Mejor si es que Tenga algún timbre No me haya dado cuenta Está nada Esta tienda Lo de las madonas Tampoco nada Esto ya hemos dicho Que no es un gag Esto no se puede interactuar Lo del far Hemos dicho Que no No Y arriba solamente Había una carta Así que Voy a chequearlo A lo mejor es eso A lo mejor con toda la carta Me parece claro Yo creo que Lo habremos dejado Seguramente Pero bueno Lo podemos averiguar Más grande Que no creo No creo que nos No creo que sea así O sea Me parece muy raro No es que se cuesta Ahí el fondo En un halo de luz ¿Por qué algo Que se puede interactuar? Necesito hacer Más ejercicio Cardiovascular No Y por ahí hemos estado Voy a chequear Lo del faro Por si hubiera Algún otro botón La fábrica de cerveza Duff Es muy pequeña Así que no hay nada Si no está en el puerto Hay que estar en la ciudad En alguna parte de la ciudad Principal Porque el estudio de Crash Y nada Eso lo hemos comprobado Bastante bien Es muy amplio Y se ve bastante bien Las cosas Y la El androide Ya hemos Dicho que no Porque a Hall Ya le dimos ¿No? No No es ni No es ni para Anteo actual El Hall Y estos son Anteo subí arriba Y arriba No podemos interactuar Con nada Bueno Pues nada Ya iremos En otro momento A ver si A ver Donde está el gag A lo mejor Que tengamos Todas las cartas Porque No sé Ya os he dicho Que me parece Un poco raro Pero bueno Lo puedo mirar También un vídeo A ver si Si alguien lo hace El 100% Pues vamos con Martz Aquí está Homer Comiéndose Las lonchas De queso Del capítulo este Cuando lo del Oso Bobo Los Oso Sir Barnes Pero vamos a ver Que nos dice Bart ¿Vale? Por unas pocas donuts Ahí está Vamos a darle Vamos a darle A la tele Que era un gag Y salimos fuera Martz me gusta mucho A mí de personaje jugable Es Springfield Otra vez el nivel 1 Pero Con Marcy De noche Empieza ya la misión Vale Hay que seguir a Al jefe Bigun Y bueno Como veis Aparte de ser de noche Va a haber Pequeños cambios En el mapa Ostras Iremos viendo Madre mía Como va Madre mía Jefe Bigun ¿No? Bueno Jefe Bigun Está un poco agresivo ¿No? Ahí está Misión Complea Y ahora vamos con él Peque Bigun Necesito saber Qué le ha pasado a Bart ¿Puede enseñarme Dónde está el círculo En los cultivos? Ahí debe de haber Una pista Para curar a Bart Uy que amable Me encantaría ayudarla Pero sufro Un terrible bajón De azúcar La pastelería Está cerrada Y tengo Yo también tengo Ese problema Del bajón de azúcar Vale Uy esto empieza ya Vale Acá vamos a ir Donuts Ahí viene el camión A ver si lo pillamos Uy no me han dado nada Oye que me he chocado bien Vale Vale Que se ha hecho contra los otros Que mal ha suenado eso Cuatro Cinco Y no me dan Ni un don ¿Eh? Seis Vale Siete Chócate de nuevo Ocho Nove Y diez Y si Ahora comentamos Los cambios del mapa Que como ya estaréis viendo Hay algunos cambios Pequeñitos Pero cambios Al fin y al cabo Vale Vamos Uy 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 Oye oye Uy Hablamos con él Una tarea dama de casa Consigue buenos resultados Los círculos en los cultivos Están junto al chamizo de Cletus Y ahora si me disculpa Tengo que comerme un cargamento De rosquillas Voy a necesitar mucho café Jeje Ahí está Y se nos quita el hit and run Dos por uno Y eso como veis Hay pequeños cambios Los carteles van a cambiar Algunas cositas Ubicaciones de objetos El camión ese por ejemplo La basura Por ahí que no estaba Y luego También hemos visto A ver si vuelve a salir Necesito un tearo Hay camiones con productos nucleares En la espalda Que ahora Veremos si pasa algún coche Porque han pasado 16 Y ahora pasará 0 Bueno aquí Escuchamos el vispidas y tal Vamos a coger Como se dice Un par de cositas Yo creo que dejamos el capítulo Por aquí Mira os viene la avispa Hola Muchas gracias Señora avispa Hay un cromo Ahí también Ahí está Mira ese Es un coche Uy me he caído Con residuos nucleares Que antes no estaba Ahora estaba O sea ahora está Antes eran los camiones Estos Los coches que tenían Como se dice Ah Lo diré Los camiones que tenían Como Como cristales a los lados Pues ahora son esos Básicamente Y van cambiando más cositas Lo vamos a ir viendo Tranquilamente Vamos a pillar esto de aquí Pillamos La parte de arriba Que hay otra avispa Fularía Como has escuchado Ah nos viene ya Ah no que hay otra más Vale Vale Pillamos esto por aquí Uepale Vale Metemos una pata rápido Otro Así que nos viene Uepa Aquí viene aquí Y se baja Uf Llego a Llego a ese y me corono Estás un poco bugueada Ahora Ahí Vale Se han vuelto muy agresivas Las avispas Ves que cada vez que van avanzando Los niveles Se vuelve un poco más difícil todo Difícil comillas Sigue siendo un juego Facilito Pero Pero se incrementa un poquito Las avispas no se van a golpear fácilmente Las cosas van a estar más escondidas Los cromos Hay que Cogerlos de diferentes En diferentes sitios más difíciles Más inaccesibles Por así decirlo Lo bueno es que este Nivel Nos lo vemos Vale La chaqueta de Mister Quitanieves Aquí está para servirles Mister Quitanieves Vamos a subir arriba Por subir a otra avispa Porque por ahí que ha venido De aquí De arriba Del badulaque Pero mejor Es imaginación mía No Si Ha venido de aquí Vale Entramos el badulaque Ahí está Y hacemos los acts Que es el del ladrillo El ladrón Le saltamos con la intro Porque ya lo hemos hecho Vale Este también Ahí está Krasty Viendo señoras En cueros Ativamos el Fesisui Y a Frostilicus Y juegue que ya están todos Vamos a comprar un traje Los trajes de mar Son muy chulos Traje de presidiaria El traje de Chanel El de policía Están todos muy bonitos Vamos a ir primero Con el presidiaria 300 monedas Ves que los trajes También valen más pasta Vale Juegos de los gags Todos hechos ¿No? Sí Este lo hemos dado ¿No? Este lo hemos dado Vale Esto es cremantado Vale Pues ya está Vamos a coger Un par de cositas más Y dejamos el nivel Podemos ir a mirar Nuestra casa A lo mejor también Que sería lo más factible Y coger un coche También sería factible Pero me gusta ir andando Al parecer Uy que musicaza ¿No? Ahora vamos a la sala De variedades Que creo que no hay timbre Pero bueno Se chequea por si acaso Este cartel estaba también Donde Lisa ¿No? Country Ni idea de que es eso La verdad Vale Que no hay nada Podemos llamar Al cañonero Atractiva Necesita coche No Atractiva Necesita coche Y el hombre veja Está ahí atrás El hombre veja Y vamos con el famoso Cañonero Con la compra ahí Del capítulo El que más se compra Al coche A tope de power Que le cabe toda la compra Por eso le encanta Este coche Y a joven no le gusta Porque supone que es Un coche para mujer Porque un pintalabios incluido Era en plan de No si es un coche De una Super famosa De una serie Tiene hasta Hasta pintalabios Integrado Y como Pero vamos Que a mi el cañon Me parte un cochazo La verdad No se Aunque el pintalabios No le voy a dar mucho uso A mi el coche me encanta Vale ¿Veis? Un cromo ahí En la caseta de De Bart Muy bien Empezamos A ver Ahí está Ah vale Hay que hacer salto rápido Cuando Homer Hace un Álbum erótico Para March Veis que algunos Gags sí que se repiten Este también Esto Pero Ahora tenemos Nueva zona Que es La habitación de Bart Que podemos entrar Dando la F Ahí está Eso es para salir Vamos a comprar Trajes aquí Y no sé Me acuerdo Si hay algún Gaja aquí Ah Sí La para Crestis se enciende Podemos comprar aquí Lopa Y poquita cosa más No me acordaba yo Que Yo me sé que había Más cosas El muñequito Se ve Bart Ahí arriba Es de los primeros capítulos Super mítico El cromo El cromo De la liga De béisbol Es una referencia A los Cuando Hace Bar Un equipo De béisbol Es el de las patillas Y el otro El que acaba con Gigantismo Vale Salimos de aquí Vamos a visitar Al vecinillo Vale Aquí no hay gag Pero aquí tenemos Un montón de dinerito Que nos viene muy bien Porque nos hemos quedado Bastante pobres Al comprar el traje De presideria a marcha Vale Pidamos moneditas A tope Deme 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 Ahí está Doble salto A moneditas Nos recuperamos la inversión Y ahí ya veis que Consumimos hasta mil monedas Pero es que nos las pulimos Rapidísimo Bueno Me puedes llamar así Digamos esto Digamos esto Digamos esto Digamos esto El timbre este Ahora se puede pulsar Ahora no Estoy arrodillado Por fin Ha llegado mi vídeo Sobre hortalizas cristianas Porque las hortalizas Son bastante fálicas Y no quieren meterse Cosas fálicas En la boca Y ahí el chiste Uy Lamentablemente Se abogó un poco Vale Vamos a ver a Ralph Ahora hay una vispita aquí Que antes no había En el capítulo ¿Cuál haría? Y dos cajas de De páscola Vale Pidamos cositas Pidamos cositas Pidamos cositas ¡Otra vispas! Ahí está A veces se mueven más raros Se ponen en sitios más raros Veis que es un poco complicado Pero vamos a intentar conseguir todo Nos falta el gaje de Elisa Pero bueno Lo conseguiremos Lo encontraremos Si no es lo de las tarjetas Lo vamos a encontrar No hay que preocuparse Vale Esa es la misión Secundaria Y tenemos ahí Una carrera de Ralph También Voy a hacer un guardado Por si acaso Hace mucho que no me voy a guardar ¿Se acuerdan de nada? Ya pero bueno Nuevo capítulo Lo vamos a guardar por si acaso Ahí está Nueva partida Hemos conseguido muchos gags Y me da un poco de De palo Volver a conseguir todos Y se petara el juego Vale Misiones no vamos a hacer Vamos a mirar gags Sobre todo Y cosas así Porque Hemos avanzado ya mucho Realmente Y hemos hecho la primera misión De March Así que vamos a pedir cositas Y ya en el siguiente capítulo Nos ponemos con las misiones Las carreras y todo Pero vamos a dar una voltecita Primero por el pueblo Hemos visto el famoso ponte Donde nos dejamos las dos avispas También Parece que no hay nada Y yo creo que en un momento hay algo Pero creo que es en el de Halloween Ya lo chequearemos Vale Hacemos esto Ahí tenemos moneditas Que nos van a venir muy bien Uy Que me atropella Que me atropella Máquina Pum Te han comido las monedas La pared Pero bueno 660 monedas Nada mal ¿Veis ahí? Que es un Del cementerio de Springfield Publicidad Cambian mucho los carteles Porque cambias cosas pequeñitas Puedes Modificar Para que el nivel no sea exactamente igual Pero que le de un toquecillo Y digas Ay que guapo No sé Es bastante original Este juego en general O sea Si hicieran un remake Que tanto queremos los fans Nos lo gozaríamos mucho Porque nos imaginamos Si ya nos gusta esto Que Que a día de hoy Es como Bueno Pues tampoco es para tanto Pues imagínate metiéndole mejoras Es como Madre mía Es la leche Madre mía Willy Vale Vemos ahí una cartecita Esa sí que se ve No como Las hay espas de la última Ahora la pillamos Hay que ir por el Por el sitio legal Ok Tenemos que ir a la plantación de Kletus Y al final hemos llegado Así sin querer Andando Uy Mars es suicido Cuando más cambiara el mapa Será en Halloween Cuando volvamos aquí Ya veréis Más adelante Uy Que encima es el último nivel De Halloween Si no me equivoco Que se pagamos A ver Estoy yo gafe A ver Marches Más ágil que Homer Uah La estoy liando yo Ahora Con Homer Lo hago la primera A lo mejor es el pelo Que me falla La profundidad Con su pelo ¿Cómo? Claro Como joven es calvo No No lo ha lio tanto ¿No? Pero de avispas ¿Eh? Pue A ver si hubiera avispas Ya las hubiéramos Puleado Quiero pensar yo El caminito de monedas Nos indica La carta Vamos a centrar la cámara La guardaré En mi caja De los deseres Es esto A ver ¿Qué carta es esa? Capítulo 12 Conteniendo part El amante La única carta De amor que Marshall Recibió de Homer Escrita en el reverso De una postal De la fábrica De cerveza De la ciudad De capital En 1978 Pues no me he acordido De esto ¿Eh? Esto Cinco dólares Anda ya Dice Homer Ahí abajo Puede que sea El efecto De la cerveza March Pero tienes Un culito Que es un bombón Nos han puesto Unas bandejas Enormes De aperitivos Y ¿Estos? Cinco dólares Anda ya Ah vale Ya me acuerdo Vale vale Es una referencia A lo que dice Homer No he acordado yo Suena mucho El residuo nuclear Ahí Vamos a ver Que nos vende El bueno De Gil Que yo creo Que nos vendrá Cositas buenas A ver La limusina de Crusty Cuando salen Todos los payasos De la misma limusina El guardia Jurado Por ahí Que me gustaba Este coche Pero no me acuerdo Que es Hay que comprar Los dos Vamos a comprar Uno solo Por si necesitamos Otro Para Alguna misión No liarla Vaya Vale Vamos a Sequear El parque De caravanas Yo creo Y lo dejamos Por aquí Que creo Que hemos cogido Bastante cositas Ya Madre mía Una vispita Y rica rica Ahí está Mira la otra vispita ¿Es verdad que hay un salto? No Con un camión A lo mejor sí Vale Y no veo Que haya nada Vale Un cromo Me da mal Que son de las Que se quedan Quitas Estas Así que si no Me caigo Uff Madre mía Que calidad Nene Otro cromo El spray lacrimógeno Que no me acuerdo Que es Vamos a mirarlo Estoy un poco Tontito A ver Pero el perro de que marches como policía Ah vale Cuando marches como policía Lo de Toma Un spray lacrimógeno Ah ya me acuerdo Ya me acuerdo ¿Veis también? Aquí hay un quark Esto también es nuevo Antes no estaba Me hago un timbre Aquí hay dos timbres Para dar Opa La casa de Nelson Mutz El quark ¿Veis que mola? Ahora lo usamos un poquito Antes de Despedirnos De que estamos Vamos a dar A esto también De aquí Uy ¿Veis que hay quien es? Vale la de Mou 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 Ahora A ver si puedo Ir un poco Tira muchísimo Salto de fe No he partido el chisme Tremendo al dinero Vamos a checar Vale Avispa Cuesta mucho Lo de Ay no puedo darle Baja un poquito Baja un poquito Baja 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 Avispa El diablo El diablo Oye Oye Me voy a quitar Baja Oye Por favor ¿Qué tengo que hacer? Llamar a un camión Coge un camión Para matarte Vamos a subir arriba Si se Si se desbuguea Voy a hacer un salto Smackdown Smackdown Nada si es que no la doy Tu 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 No tu No para 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 Me cago en No creo que me sirva No Me cago en Vale Viene otro Viene otro Cuando se podemos hacerlo vale a ver que tal madre mía ala como nos la quería liar es hora de hacer locuras con este coche se va muchísimo el gorge acelera mucho y se gira mucho cuando aceleras o sea cuesta, cuesta pedir el truco vale, vale, vale vamos por aquí pegamos en el parking que no hay avispas no al final me estoy quedando un poco más porque me embecilio solo no os voy a mentir ahí ahí está damos al gag tiramos esto nos metemos en el puesto de homie huepa tiramos de la palanca esto no vale para nada es que envidia de dar vueltas pues es que me había bugado envidia de dar vueltas con Mars por aquí la verdad no os voy a mentir tengo que comprar por aquí arriba que no haya ninguna avispa es que hay envidia porque empiezo empiezo a encadenar una con otra cosa y con el mapa está tan bien tan bien unido a ver que hace esto ah si que hay una avispa la acabo de ver ahí está no me caí cojo las monedas al menos no creo que haya carta arriba no no y la avispa la hubiéramos puleado vale yo creo que ahora sí que sí vamos a seguir dejando por aquí espero que os haya gustado el capítulo de Simpson hit a run de hoy y ya sabéis si os gusta lo que veis podéis suscribiros darle a like seguidme que es gratis tengo un canal de Twitch abajo en la descripción está el enlace que se va directamente porque se está moviendo solo el quark está loquísimo el vehículo este y poquita cosa más nos vemos en otro vídeo chao chao